Cine y gastronomía se unen para disfrutar con los cinco sentidos en la primera edición de Gastrocinema. Como decimos, siendo Alicante una ciudad eminentemente turística, que recibe visitantes y con una cultura gastronómica importante, era importante que hacer este festival y presentarlo del 25 al 30 de octubre. El concejal de Cultura, Antonio Manresa, junto a Vicente Seba, director del Festival de Cine de Alicante, han presentado los ocho cortos finalistas del concurso Gastrocinema. Vamos a presentar el 26 de octubre en el MARC los cortometrajes del concurso. Empezaremos con el cortometraje invitado, que es Fondillón, sobre el vino de Alicante. Y luego de los 60 cortometrajes que hemos recibido, hemos seleccionado ocho, de los que tenemos todos dentro del mundo de la gastronomía. Tenemos Aver Fácil, que es una comedia. Abril, que es la historia de dos ancianos que están desayunando. Café Talento, un monólogo muy bueno de una actriz consolidada. Lofa Ove, de una persona obsesionada con el aceite de oliva. Maridaje, que es un encuentro de una pareja donde le pide matrimonio en plena cena. Mejillones, una mujer que está obsesionada con comer mejillones y pone en riesgo su matrimonio por esa obsesión. Susi y Paella, también es una comedia muy divertida, sobre la combinación de Susi y Paella. Y acabaremos con una noche con Juan Diego Boto, que es el encuentro de una cena, de una cita ciegas con Juan Diego Boto. Y una mujer que está obsesionada con él para acabar en buen fin. Y todos desarrollan una cena. Entonces, son ocho cortometrajes donde la temática de la gastronomía es importante también. Un festival donde los arroces de la terreta son uno de los principales protagonistas de un evento que fusiona cine y gastronomía y que se celebra entre el 25 y el 30 de octubre.